Deja la vida volar En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Un temblor de primaveras, palomita Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa, tienes paloma En tu cuerpo, quiero hundirme, palomita Hasta el fondo de tu cuerpo El sol morirá, morirá La noche vendrá Vendrá Envuélvete mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay paloma Ay paloma Ay paloma Ay paloma Ay paloma En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Una llamarada mía, palomita Que ha calmado mil heridas Ahora volvemos libre, tierna paloma No pierdas las esperanzas Palomita, la flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche vendrá Vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Llevo'a que te hagas, tu boca junto a mi grave Mamá, paloma, palomita Paola, paloma, caloma zenbola No pierdas las esperanzas